Hello, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, happy Tuesday everyone, God bless, como el amanece, como durmieron, como estan, como se sienten, yo casi no dormi mi gente, se me daño el aire, que se puede hacer, dormi con abaniquito y pegadita de la ventana para que me entrara un fresquito, pero Gloria a Dios, aqui estamos. Nada más que por bien no venga, eso quiere decir que viene uno nuevo de camino, por ahí viene. Les cuento que tengo una única nostalgia, ¿por qué? Porque después que tu tratas el Nutriverse, que tu sientes la diferencia, que tu sientes la energía y esa vaina se te acaba, es duro, es fuerte, se me acabo, no tengo más. Sí, se acabó. Cuatro días fue suficiente para saber que no voy a poder vivir sin ti por el resto de mi vida. Eres el motor que yo necesito, el empuje. No, fuera el coro, se siente la diferencia, la energía no es igual, solamente tengo el tenis, tengo el energy, ni tengo Nutriverse, ni tengo una... Pero ya hice el compromiso y aquí estoy, tengo que perder de peso, me quiero convertir en una distribuidora, quiero convertirme en una líder, quiero entrar en el negocio y para eso tengo que planear, organizar y ejecutar. Así que hoy será un día de mucho esfuerzo, calladito, porque a veces hay que trabajar en silencio para... Así que Dios me los bendiga, me los guarde, a educarse, a entrenarse, a... Y luego ejecutar, ¿sabes? Y lo más importante es hacer el compromiso contigo misma. Ya hice este compromiso, ya dejé el primer video y dije que tenía que publicar un video diario. Ahora yo tengo ese compromiso conmigo misma. Y once I go live, and I start telling my people, and I take this career to the next level, oof, it's on. No more sleeping around, no more napping. Hard work, baby, hard work. God bless everybody, love ya. Bueno, me voy a preparar mi necesito, ya puse mi hielito en mi app. 8-11. Y un solo paquetico, porque se me está acabando también. Qué difícil, Dios mío. Sí, pero que nada, que esto quede en red, porque así fue el inicio. Que en mi casa va a haber... Hey, va, en mi producto, pero no tuve siete llaves. Porque es que todo inicio es difícil. Y uno no se puede desencantar. Cuando tú fijas tus ojos, tú pones tu mirada en algo, en tu corazón, y tú sientes la confirmación de papá Dios. Tienes que darle con todo. Porque si tú pronunciaste y tú creíste que Dios te dio el ok y que Dios tenía el asunto, se va a levantar de todo. Para que tú desconfíes. Todas esas cosas pasan para que uno desconfíe de Dios. Para que uno de que dejen ridículo a Dios. Señores, si usted oró por algo, si papá Dios lo contentó, si se lo sigue reconfirmando, dele pa'lante. Tenga palabra. Dele con todo. Y sepa que se va a levantar de todo en contra suyo. Pero es para que usted no llegue. Así que cuando empiecen a levantarse y a no funcionar la cosa y a acabarse de la cosa. Y que el dinero no llegue a tiempo y vaina y de retraso y cuanta vaina hay. Por dentro, quédese tranquilo. Esté contento. Porque eso quiere decir que sí su bendición está en ese camino. Porque es que el diablo nada más se levanta cuando sabe que quiere impedirte tu bendición. Así que dele pa'lante. Si yo le voy a dar pa'lante. Así que vamos a darle pa'lante. Porque yo le voy a dar pa'lante. Así que dele usted pa'lante. Y si no puede solo o sola. Vamos a darle pa'lante juntos. Porque es que no estamos solo en el mundo atravesando situaciones diferentes. Hay muchas personas que estamos atravesando la misma mierda. Así que vamos a ayudarnos. Vamos a apoyarnos. Que esto no es una carrera. El punto es que tenemos que llegar. Todos. O lo más que se puedan. Así que Dios les bendiga. Dios les guarde. Happy Tuesday. Tengan un bello día. Aquí Kirstie, su Queen Team. Bye.